estás por entrar a un mundo retorcido lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza la mente del creador de este programa es retorcida pero más retorcido es el mundo en el que vivimos bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio hechos insólitos crímenes reales criaturas de la noche criptozoología teorías conspirativas ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el grimorio de riggs qué tal hijos de la noche bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio el grimorio de riggs pocos casos llegan a mi correo electrónico oa la bandeja de entrada de mis redes sociales que sean lo suficientemente largos como para darles un seguimiento o hacer una secuela al más puro estilo del caso de dear david o el fraude de carlos name por lo general las historias que ustedes queridos suscriptores comparten conmigo amablemente suelen ser experiencias aisladas o que a lo mucho se repitió una vez y jamás volvieron a ocurrir hace un par de meses les conté el relato de la maestra y el nahual y aunque les compartí una breve actualización del caso en mi cuenta de tiktok realmente no ha ocurrido nada nuevo como para hacer un vídeo secuela de ese caso pero hoy les contaré un relato que una suscriptora compartió conmigo el cual lleva ocurriendo varios años y hasta la fecha le sigue ocurriendo los que estuvieron en el último episodio en vivo del podcast el mes pasado escucharon una parte de este relato pero unos días después de que yo lo conté la señora me contactó de nuevo con nuevos datos y al parecer aún no termina su historia de terror por lo que quizá haya más partes de esta se trata de un ente que la ha acosado durante años incluso a plena luz del día y ha sido visto por otras personas ella dice que es un vampiro pero por cómo actúa esta cosa creo que podría tratarse de un íncubo un demonio que desea sexualmente a las mujeres ponte cómodo dale like al vídeo antes de iniciar y suscríbete a mi canal sígueme en mi cuenta de instagram y de tiktok mi novela demonios de luna llena está disponible en amazon en pasta dura pasta suave y en formato ebook el link para que la adquieras está abajo en la descripción pero bueno no me enrollo más y comienzo con el relato federica es una mujer que vive en la ciudad de el paso texas que lleva años siendo visitada observada y acosada por una entidad extraña que aunque pareciera ser una criatura física y hecha de materia es decir que no es un fantasma o algo por el estilo se ha metido a la intimidad de su hogar en más de una ocasión en los últimos 15 años o más y esto lo ha logrado en cuestión de segundos sin romper ningún candado cerradura ni ventana esta criatura anda por la casa de federica como pedro por su casa de hecho ha llegado hasta el lugar más vulnerable e íntimo de nuestra querida amiga a su cama este ser esta cosa sea lo que sea ha estado sentado sobre y debajo de la cama así como acostado al lado de federica y muchas veces ella no se da cuenta de esto sino hasta la mañana siguiente ponte en sus zapatos por un segundo seas hombre o mujer y considera la idea de que alguien entre a tu casa por la noche y pase quién sabe cuántas horas acostado junto a ti viéndote dormir con quién sabe qué intenciones la primera vez que esta entidad se hizo presente en la vida de federica fue hace ya muchos años antes del 2007 en aquella primera ocasión la mujer despertó en medio de la noche como si ese sexto sentido que dicen que tenemos el cual se activa cuando estamos en peligro y no lo hemos notado le dijera que ocurría algo extraño cerca de ella cuando fede logró abrir los ojos por completo vio sentada al pie de su cama una silueta muy alta de alrededor de dos metros de altura que le estaba observando fijamente como era de noche y el cuarto estaba completamente oscuro no pudo ver sus facciones en ese momento ni los detalles del intruso pero pudo vislumbrar perfectamente esta silueta pues era más oscura que la oscuridad misma ella se asustó claramente creyendo que alguien se había metido a su hogar para hacerle daño mientras ella dormía pero antes de que tuviera oportunidad de gritar o de hacer algo la silueta se puso de pie en un salto y salió de la habitación atravesando la pared de ésta desmaterializándose hacia el exterior de la casa tras recapacitar un poco sobre la experiencia fede llegó a la conclusión de que el intruso no había sido un ladrón ni un lunático no sólo porque ésta se había desmaterializado frente a sus narices sino porque la figura no parecía ser del todo sólida sino que parecía estar hecha de humo un humo negro e intenso en fin la cosa quedó ahí y hubiera sido un fantasma un sueño o un efecto de letargo somnoliento que la mujer pudo haber sentido por haber despertado de golpe no había pasado nada realmente y con el pasar de los meses fue olvidando la experiencia eso hasta una noche de enero tiempo después de esta primera experiencia algo ocurrió algo que le dejaría muy claro a nuestra amiga que lo que le había asustado aquella primera noche y lo que se haría presente esa ocasión afuera de su casa era nada más y nada menos que un vampiro un vampiro como los que vemos en las películas un hombre no del todo feo de ropa y costumbres peculiares esa noche federica se asomó por la ventana de su casa a eso de las 11 en punto y justo enfrente vio algo que lejos de asustarla como tal la desconcertó en primer momento no lograba comprender qué era lo que pasaba porque estaba eso frente a su casa en el siglo 21 lo que yacía del otro lado de la acera era un hombre alto y delgado pero su peculiaridad era que vestía ropa victoriana con todo y sombrero de copa y bastón en mano además llevaba el cabello largo hasta los hombros y usaba barba cerrada más temprano que tarde el desconcierto dio paso al miedo y federica comenzó a temer que aquel fuera un loco que quisiera hacerle daño que hacía un tipo casi a la medianoche frente a su casa sin moverse y vestido de esa manera durante varios segundos que a nuestra amiga le parecieron interminables el tipo se quedó allí y ella observándolo desde el interior de la casa lista por si tenía que defenderse o pedir ayuda afortunadamente esto no fue necesario porque transcurrido un rato el hombre comenzó a caminar hacia atrás alejándose de la casa conforme el personaje se iba alejando y perdiéndose en la oscuridad fede fue sintiéndose más tranquila cada vez pasaron los años y fede no volvió a ver a este hombre ni nada extraño más que en sus sueños literalmente nuestra amiga dice que frecuentemente soñaba con el tipo s de ropa victoriana pero creyó que quizá se debía a que era una imagen que simplemente se le había quedado grabada en la mente por lo bizarra que le había resultado un tipo vestido con ropa victoriana a las 11 de la noche parado frente a su casa viéndola sin parpadear seguro era algo difícil de olvidar pero quizá no era nada paranormal y menos se le ocurrió pensar que había tenido algo que ver con aquella sombra de su habitación que había visto unos meses antes ya para el año 2007 cuando vivía en la casa donde vive actualmente en la unión americana y desde donde me escribió contándome su relato fue que ocurrió el primer acontecimiento que le dejó más que claro que aquello que veía no era algo normal y no eran sueños y tampoco eran alucinaciones aquella noche cerca de las 9 su gato de entonces un felino de nombre patricio despertó de la siesta que estaba tomando en el sofá cerca de federica el animal levantó las orejas y se puso muy alerta en eso como si el gato se hubiera adelantado al suceso comenzaron a escucharse pisadas pisadas muy lentas y algo pesadas sobre el césped del jardín federica las escuchó también y ella y su gato se miraron de manera un tanto cómica como en una caricatura pero esto le confirmó a la mujer que no lo estaba imaginando alguien estaba rondando la casa y estaba dentro de la propiedad ya en el jardín fede llamó a su hijo de entonces 12 años y cada uno tomó un palo de golf y salieron a revisar quién andaba ahí mientras el gato estaba encorvado con el pelo erizado y rugía feroz ambos habían cerrado la puerta de la casa y habían dejado a patricio adentro completamente solo federica y su hijo revisaron los alrededores de la casa y el techo pero no había nadie ni indicios de que alguien hubiera intentado entrar por la fuerza ni siquiera había huellas en el pasto para que me entiendas a pesar de que tanto el gato como la mujer habían escuchado claramente las pisadas confundidos madre e hijo decidieron entrar a la casa de nuevo pero antes de abrir la puerta escucharon que el gato se estaba peleando con alguien o con algo dentro de la casa apresurados y temiendo que el ladrón hubiera entrado en la casa mientras ellos revisaban afuera entraron a toda velocidad al hacerlo no había persona alguna y era imposible que alguien hubiera huido en el segundo en que ellos abrieron la puerta absolutamente imposible de haber sido un ladrón con quien peleaba patricio éste hubiera estado allí al abrir la puerta pero en la sala sólo estaba el gato lo que sí es que la sala estaba hecho un desorden como si un huracán le hubiera pasado por encima en el par de minutos que la familia estuvo fuera habían tirado adornos muy muy pesados que el gato ni de chiste hubiera podido tirar y menos en tan poco tiempo también habían volteado un par de mesas muy grandes y lo más aterrador yacía sobre la mesa del comedor unos rasguños gigantescos que parecían haber sido hechos por un oso ni de chiste habían sido hechos por el gato de la familia ni de chiste el pobre animal quedó traumatizado por la experiencia en los días semanas y meses posteriores no quería ni siquiera pasar por la sala su dueña tenía que cargarlo en brazos para llevarlo a algún sofá o algún sitio de la estancia principal además ella y su hijo podían hacerse una vaga idea de que había entrado en su casa aquella noche y había peleado con patricio porque cada vez que el gato veía un abrigo negro colgado o a alguien usando una de estas prendas el animal se lanzaba furioso contra ellos buscando atacar sea con lo que sea que haya peleado ese pobre gato debió haber sido horroroso y muy fuerte como para dejarlo así de traumado lo que no podemos negar es que patricio se portó como todo un campeón esa noche y protegió a su familia de esa maldita cosa que si logró entrar de no haber estado él quien sabe que hubiera pasado y casi 10 años después en el 2016 esta cosa volvió a hacerse presente con la diferencia de que no sólo federica pudo ver lo que parece ser su verdadera forma sino que una amiga suya que estaba con ella en la casa en aquella ocasión también lo vio un viernes cerca de la medianoche las dos amigas platicaban sentadas en la sala esa misma en donde patricio se había debatido a muerte nueve años antes con la misteriosa criatura las dos reían y disfrutaban de la compañía de la otra la cortina de una de las ventanas de la sala estaba sólo a medio cerrar pues federica acostumbraba a dejarla así para que sus gatos pudieran ver al exterior de repente el ambiente alegre y relajado que se respiraba aquella noche cambió repentinamente federica notó que su amiga estaba completamente pálida y su mirada se había quedado fija en esa ventana descubierta por la cortina todo bien le preguntó federica a la mujer y cuando siguió su mirada hacia la ventana que daba al jardín a la cual federica le estaba dando la espalda se dio cuenta de qué era lo que había aterrado de tal manera a su amiga una enorme silueta negra alta y corpulenta de una oscuridad intensa estaba parada en la ventana y cuando lo vieron abrió dos enormes alas y salió disparado hacia el cielo en un segundo fede quiso ir a revisar afuera a ver si podían ver qué era aquello pero su amiga se negó seguía aterrada así que sólo se despidió y se fue un par de meses más tarde como a las 10 de la noche federica al asomarse por la ventana de su casa volvió a ver a aquel hombre que había visto años atrás el de ropa y aspecto victorianos solo que esta vez no estaba parado del otro lado de la calle sino que estaba en cuclillas sobre la barda de la casa en otra ocasión en febrero de 2019 hace apenas dos años mientras federica hablaba con su esposo en la sala del hogar uno de sus gatos le soltó un arañazo que le dio justo en el talón a la mujer nuestra amiga traía puestas sandalias por lo que sintió claramente el rasguño del gato pero al voltear abajo para ver el motivo de actuar del animal ella y su esposo se dieron cuenta de que el gato no la había atacado a ella sino que parecía haber intentado proteger a su dueña de algo que ellos no podían ver pero él sí algo que estaba atacando a federica sin que ella siquiera se diera cuenta porque digo esto porque en el empeine del pie fede tenía un pequeño agujero como si algún animal le hubiera encajado un aguijón o algo así la fotografía que estás viendo en pantalla me la envió ella misma y claramente eso que tiene en el empeine no es el rasguño de un gato el gato la había arañado en el talón no en el empeine además claramente eso no es un rasguño sino una especie de piquete y esa no sería la única ocasión en la que nuestra amiga presentaría marcas de este tipo en el cuerpo que crees que sean picaduras de algún insecto o algo más comentarlo abajo en los comentarios pero sin duda lo más aterrador y lo que me hace pensar que esta entidad es un íncubo y no un vampiro ocurrió apenas el año pasado en 2020 una noche en la que dormía sola en la cama acompañada por uno de sus gatos el cual estaba echado sobre la almohada del lado derecho de la cama federica sintió como alguien una persona se recostó a su lado en la cama el peso de esta era demasiado como para ser un gato esta persona pasó su brazo por debajo de ella y el otro por encima rodeándola por completo con ambos brazos inmovilizándola ella asustada le preguntó quién eres a lo que el intruso solo le indicó que se callara con un shhh durante un par de minutos ella estuvo completamente inmóvil y después esa cosa desapareció se esfumó de la nada y al parecer esta no sería la última vez que la visitó mientras dormía pues una mañana federica se levantó y vio en el espejo que un hilo de sangre corría por su labio como si alguien la hubiera golpeado o mordido mientras dormía la última vivencia que tuvo federica con esta cosa ocurrió apenas el pasado 17 de octubre de este año cuando una noche en que su hijo estaba de visita ambos fueron a revisar unos focos de sensor que ella había colocado en la ventana de su habitación y que no habían estado prendiendo correctamente en cuanto ellos se asomaron por la ventana del cuarto para revisar las lámparas el perro del vecino de al lado comenzó a ladrar furioso y de repente su estado de ánimo cambió al de un cachorrito asustado el pobre perro entró corriendo a la casa de su amo con la cola entre las patas y chillando de miedo cuando fede y su hijo giraron la cabeza para ver que había asustado al perro vieron con horror lo que parecía ser un hombre dando saltos impresionantes como un sapo de barda en barda perdiéndose en la oscuridad del vecindario hasta que ya no lo vieron más hasta la fecha a más de un mes de haber ocurrido esto ni federica ni su hijo saben qué fue de esa cosa qué es un incubo te estarás preguntando bueno tengo un episodio del podcast completo sobre ese tema te dejo la etiqueta por acá para que puedas verlo pero grosso modo es un demonio del que se habla desde tiempos muy antiguos en medio oriente y hay miles de casos registrados en todo el mundo en todas las épocas se trata de demonios que acosan a las mujeres en sueños y por las noches las visitan adquiriendo una monstruosa forma física para poseerla sexualmente la razón por la que hacen esto estos demonios es porque se alimentan de la energía vital de sus víctimas obtenidas a través del ultraje sexual también existen los sucubos que son lo mismo pero en versión femenina y atacan a los hombres de la misma manera se dice que estos sucubos incluso pueden llegar a quedar embarazadas de los seres humanos pero los incubos no sólo atacan a las mujeres mientras duermen sino que también pueden adquirir una forma física siempre de hombres muy atractivos para cortejar a las damas el mito de merlín cuenta que su padre era un incubo el cual tomó la forma de un joven muy apuesto que un día sin más ni más llegó de la nada al pueblo natal de la madre de merlín rápidamente el hombre la conquistó y tuvieron relaciones la madre de merlín relataba cómo el hombre se volvió humo frente a sus ojos después de concebir al niño para jamás volver a aparecer por eso merlín era tan poderoso porque era una especie de semi dios no del todo humano por esta razón creo que el ente que sigue a fede desde hace años es un incubo porque parece tener un interés físico por ella además no ha mostrado sólo una forma sino varias incluyendo la de un apuesto hombre bien vestido pero sólo el tiempo y futuras vivencias de esta suscriptora podrán esclarecer mejor el tema ojalá pueda seguirles informando al respecto en un futuro no muy lejano tú qué piensas has vivido algo o conoces algún suceso similar al de federica te leo en los comentarios dale like a este vídeo si te gustó y compártelo con todos tus amigos amantes del terror y del misterio por favor suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones no olvides seguirme en instagram tiktok facebook y spotify los links están abajo en la descripción así como mi correo electrónico y el link para que adquieras mi novela demonios de luna llena en amazon esto fue el grimorio de riggs y el caso real de una suscriptora acechada por un vampiro nos vemos en la oscuridad